Grupo Maravilla Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos Muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas, yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad Tu tiempo no borrará Ya lo verás Ya lo verás no terminará Pues yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Estamos cumbiando el mundo Este es el único grupo que toca cumbia Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si entras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Tienes problemas Tienes problemas, yo también No hay nada que no pueda hacer por ti Y estando juntos todo marcha bien Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Tal vez hay seres más inteligentes Más fuertes y grandes también Más fuertes y grandes también Ninguno de ellos te querrá como yo a ti Mi fiel amigo Nuestra gran amistad Tu tiempo no borrará Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás No terminará Pues yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Amén ¡Má, má, 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 maravilla!